Robert Solís fue declarado inocente por el asesinato del policía Sean Ríos en uno de los giros más sorpresivos en la historia criminal de Texas. Un jurado declaró al joven Robert Solís de 26 años inocente el cargo de asesinato de un servidor público en una decisión que ha conmocionado a la ciudad de Houston. El sargento Sean Ríos de 47 años era un veterano oficial del departamento de policía de Houston que estaba asignado a la vigilancia encubierta del aeropuerto intercontinental George Bush. Cuando murió a balazos se dirigía a cumplir su guardia en la terminal aérea. Por su parte Robert Solís tiene un largo historial criminal en Texas por delitos como posesión de drogas, asalto agravado, posesión ilegal de armas, traspaso a propiedad privada y hasta amenazas terroristas. Aunque fue declarado inocente del homicidio del policía sigue detenido pues tiene otros dos juicios pendientes. A la 1.30 de la tarde del lunes 9 de noviembre del 2020 el sargento Ríos se detuvo por alguna razón relacionada a su trabajo. En la esquina de la carretera I-45 y Little York Road en un momento Ríos tuvo una confrontación con un grupo de hispanos y sacó su arma. El sargento Ríos no iba uniformado según los abogados de Robert Solís. El veterano agente nunca les dijo a los muchachos que era un oficial de policía. En medio de la confrontación provocada por un caso de ira en la carretera, los sospechosos también sacaron pistolas y uno de ellos hirió de varios tiros al policía. De acuerdo a las primeras pesquisas de los agentes de la División de Unicidios y de la División de Delitos Especiales del Departamento de Policía de Houston que llegaron al lugar, los responsables del tiroteo escaparon de la escena en un auto Mercedes-Benz en color azul y una camioneta en color negro. Uno de ellos era Robert Solís. Desde su arresto, Robert Solís vive en la cárcel del condado de Harris, en el centro de Houston, enfrentando su proceso penal por varios delitos. Sin embargo, fue declarado inocente por el jurado del cargo más grave de todos y que incluso pudo llevarlo hasta la pena de muerte.